En estado de descomposición y con un disparo a la altura de la cabeza, fue hallado el cuerpo sin vida de un ex integrante de la guerrilla de las FARC, identificado como David José González Tobar de 43 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 28 de junio en el municipio de Sucre. González Tobar había sido parte del Espacio Territorial de Reconciliación de Tierra Grata de La Paz Cesar. Las autoridades investigan los hechos en los que fue asesinado a tiros un hombre reincorporado de las FARC y que había adelantado su dejación de armas y reinserción a la sociedad en el antiguo Espacio Territorial de Reconciliación de Tierra Grata en Comprensión Municipal de La Paz Cesar, el ex integrante de la guerrilla de las FARC y firmante del acuerdo de paz con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Fue identificado como David José González Tobar de 43 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el 28 de junio, siendo encontrado sin vida un día después. La versión de las autoridades en el departamento de Sucre es que González Tobar había desaparecido desde el viernes y el sábado 29. A las 5 y 30 de la tarde, tropas de la infantería de Marina lo hallaron muerto en sector conocido como El Yeso, zona rural del municipio de Morroa, en la subregión de los Montes de María. El cuerpo del desmovilizado de las FARC fue hallado en estado de descomposición en un potrero y presentaba una herida de disparo en la cabeza. Según trascendió, se movilizaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptado por hombres fuertemente armados que se lo llevaron con rumbo desconocido. Este nuevo crimen perpetrado contra reincorporados del grupo guerrillero prendió las alarmas y los pronunciamientos no se hicieron esperar. Aunque en el Cesar la Agencia para la Reincorporación y la Normalización no se ha pronunciado, desde Sucre la entidad habló en los siguientes términos. En Sucre se apagó una vida por causa del homicidio del señor David González Tobar. Instamos a las autoridades a esclarecer los hechos. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.